¿Te quieres ganar un espectacular Xbox 360 con un Kinect para que puedas disfrutar de la mejor tecnología de videojuegos en tu casa? Agarra tu celular y envía ETC como mensaje de texto al 2130, ETC al 2130 y ya estás participando por la espectacular Xbox 360 y un Kinect para que disfrutes de la tecnología de videojuegos. ETC al 2130. Ahí. Uno, dos, tres, ahí. Perfecto. ¿Vieron que ella sabe bailar? Un aplauso para la Tere que nos está enseñando, que nos está explicando porque la semana pasada estoy borrando un poco de juzgo, es cierto, ella nos traía una experta. Tere, cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto el baile? Ay, porque es algo que me apasiona, algo que lo llevo en la sangre, que no puedo dejar de bailar ni un rato. Oye, tú haces eventos, trabajas también bailando, digamos. Sí, a la serie baila entretenida y también animo eventos con un compañero. ¿Cómo te podemos ubicar para la gente que quiera, por ejemplo, que tú vayas a la fiesta de la empresa o quizá animar el cumpleaños de alguien y todo eso? A través de mi correo que es t.espinoza.vallejos.com y por medio de mi Facebook que es también mi nombre, Teresita Andrea Espinoza Vallejos, por ahí nos pueden contactar para los eventos y cumpleaños. Ya lo saben entonces, oye, estupenda la tele, ¿no? Estupenda, ya. ¿Estigamos bailando entonces? Ya. ¿Le parece, no? Ya, yo voy a seguir los pasos. Oye, pero, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué está saliendo humo? ¿Qué pasa? Ratón asqueroso, aplauso para Ransila que aparecía. Ransila, ¿y ustedes vieron a bailar? ¿Bien? Pero tranquilo, Sino, no se va a enojar, tranquilo. ¿Ustedes saben bailar bien o no? Y Carlos Tere no aparece. Ah, mira, Ransila, ¿cómo le hace? Mira, Ransila. Perfecto, muy bien. Ya, Ransila, entonces tú me posiciona porque la Tere, le presento a la Tere, salúdela bien, por favor. Hola, mucho gusto. Mira, Ransila, se pone hasta ahí. No se ponga jotes y usted es ratón, oiga, ya. Vamos entonces, vamos a hacer pasar a Christopher también que se muere de ganas de... Pasa, Christopher, por favor. Aparezca, que vamos a empezar a bailar. Nos vamos a enseñar a todos. Saluda a la Tere. Mira, ni corto ni perezazo, eh, compadre. Tú, Karol, hoy en el año de hoy en el año de hoy en el año de hoy en la semana, tú eres la precursora de esta sección. La precursora, ¿te presento a la Karola, Tere? Hola. Mira, ahí está la risa de bruja. Ya, nosotros te enseñamos, Tere. Y yo, me dos crepes, arriba, por favor, Javier Metis. Vamos. Vamos. La mano arriba y... La media vuelta, la media vuelta y... Un, dos, arriba. La mano arriba con un cinturazo. La media vuelta, la media... 3, salto y 1, 2, abro, 1, 2, 3, 4, cabeza, otra vez, la mano de arriba, media vuelta y salta, 1, 2, 3, bien, otra vez, subo, Chila como baila, cabeza, 2, 3, 2, abre, 1, 2, 3, 4, necesito ahora, y, arriba, va, y, sube, la mano arriba, cintura, media vuelta, atrás, y, 1, 2, 3, abre, 1, 2, 3, 4, cabeza, y, vamos, 1, 2, 1, esto, bien. ¡Ay, qué grande, otra vez! A ver, hay un solo, Chila, hay un solo en la cámara. A ver, a ver, un láser con la pata. Vamos, vamos, sube, arriba, ya, ahora moviendo. Vamos, 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 y dice, la mano arriba, cintura solo, voy la vuelta, atrás, alto, abre, 1, 2, 3, cabeza, ya ves, perfecto, perfecto, perfecto. Ya, ya, nosotros nos vamos a quedar bailando, ya aprendimos, tenemos nuestra especialista, la Tere va a estar con nosotros, así que, vamos a quedarnos bailando. Ya, Chila, respiro, si sé que baila bien. No, salió, a ver, cuéntame, ¿de dónde aprendió a bailar? A no ser ordinario, Chila. Ya, nos vamos a ir a ver Cegle, sacada por el día de hoy, lo invitamos para, prontamente, como hacen un uniforme, recuerden, etc.cl, minisitio de nuestro programa, sin un uniforme real, nos quedamos bailando con la Tere, un aplauso otra vez para la Tere, aplaude, que tú querías bailar, tú querías bailar, ¿ah? Ya, ya, Tere, nos vamos de nuevo con la canción, ¿o no? La partimos desde ahí mismo, ya, ahí estamos. Con el oficio de Colacao, la energía más rica presentó. Colacao, la energía más rica presentó.